No, 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 no Yes, yes, yes No 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 Yo apuesto por un empate Yo apuesto por un empate de 7 a 7 Oh Salta, salta, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oh, bitch Ahí está Dios, pero, pero, pero que chetada de turbo, colega Pero que tiene, claro Te has chetado el coche, con razón Ah, cogí a Walcott Pues yo, es verdad Se ha cogido a Walcott, no pasa nada Yo con Werther Sacker, voy a petarlo Oh No Vamos, 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 vamos Sí, 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 sí No, 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 no Una remontada es posible Je, je, da igual que tú tengas a Walcott Yo tengo a, pues no sé A la valentía y a la fe La fe, la fe No, yo tengo a Chicharito El que tiene fe Va, 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 va Oh Sí, 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 sí No, salta pequeña, no No, no puede ser, tío No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser Es increíble, tío Del 2, 3 al 1, 4 en medio segundo Walcott, 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 Walcott This is Rocket League O sea, esto solo pasa aquí O sea, de aquí en un segundo, pop A va Oh, oh, sí, 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 sí Sí, 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 sí Guamo, guamo, guamo Iba a decir, vamos, pero me salió guamo No, tú subes ahí, oh, qué recuperación Digna de Puyol Y cómo remató ahí O sea Tienes a Puyol, eh, tienes a Puyol Tienes a Puyol, eso es trampa Tengo Puyol Lo sé, y tengo chillerito también Tú tienes a Walcott, que es peor Oh, 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 no Pero, ¿de dónde coño saliste? Si estabas detrás mía Sí, 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 sí ¡No! 2, 3, 4 ¡Vamos! Oh Fíjate Y eso que no sabían de coño saliste Y... Qué grande el remate ahí A lo pistolero esperando ¿Ves cómo mi defensa no es muy buena, tío? No la despeja bien ¡No! Dios ¡Eh! ¡Oh! ¡Let's go! ¡No! 4, 5, vamos, vamos, así se puede ¡Oh! Está intenso, eh Porque nos vamos a quedar 7-7 Al final, sí Y eso que le dije a las coñas, eh O sea ¡Wow! Acabo... Ya de por sí estoy contento He metido 4 goles en un partido Y... Y hasta puede que te empate Que eso ya era algo Que... Que no entraba en mis planes ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Un salto de victoria! ¡Joder, hermano! ¡Joder, hermano! ¡Joder, hermano! 4, 5 Compañero En esta... Voy a intentar ganar ¡Uh! Al quinto pino Parece el típico Saca de bano sexto ¡Oh! ¡Uy! ¡Perfecto, perfecto! ¡No! Saqué bano sexto ¡Perfecto! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡No, verga! ¡No! ¡No! ¡Qué buen tiro! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Por favor! ¡Qué magia! ¡Qué magia! Tío O sea... El gol... El típico gol de rechace Que entra llorando el balón ¡Qué preciosidad, por favor! Esto no va a quedar así Me quitas rápido las ilusiones ¡Oh! No, no... Siempre todos los balones que... ¡No! Esa aceleración eres igual con... Sí, definitivamente ¿Por qué poco? ¡Vamos, vamos! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Tiene que caer, tiene que caer, tiene que caer! ¡Ay! Vamos... Hay que salvarlas señores, hay que salvarlas... ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Oh! ¡No mames! ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡No! ¡No! ¡Sí, señor! ¡Madre mía! ¡Lol! ¡Pero mira cómo viene desde atrás! O sea, casi la salvo ¡Yes! ¡Rosándola! ¡No me lo puedo creer! ¡Wow! ¡Dios! Eso sí que fue al límite ¡Uf! ¡Qué épico, por dios! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! En Bratileiro ¡Perfecto! Fue un buen cabezazo, ¿eh? Fue un buen cabezazo Yo ya no sé ni cómo lo hice Me cayó el balón y remató Vale, perfecto, hay partido, hay partido ¡Oh! ¡Colócate! ¡Colóca! ¡No, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer otro partido, tío! ¡Joder! ¡Qué bueno! Vale, amigo Esta vez no va a ser así ¡Oh! Otro saque de baloncesto ¡Perfecto! ¡No, no, no! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡No! ¡Me lo puedo creer! ¡Salvada! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Es increíble, colega O sea Ni aun con esa pedazo de ocasión ¡Meto goles! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡1-0! ¡Vamos! Esto hay que defenderlo como sea Con uñas y dientes O sea, como sea No me lo puedo creer En mi posible primera victoria No, no hay que alarmarse Porque Todavía queda mucho Todavía quedan 4 minutos, eh Todavía quedan 4 minutos Todavía quedan 90 Es como si quedaran 80 minutos En la realidad ¡Oh! ¡No! ¡Oh! No me lo puedo creer ¡Lol! 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 ¡Lol, tío! Han pasado solo 6 segundos desde que metí el gol ¡Qué rápido! Se acaban mis emociones ¡Uf! Hay que controlar el balón ¿Hacia dónde va? Fueron hacia... Hacia los dos palos, tío Tío Tío, si hubiera sido más rápido Podría haber hecho un pequeño milagro y haberla salvado ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ey! ¡Oh! ¡Let's go! A veces es muy arriesgado saltar, eh Sí, es muy arriesgado La mayoría de las veces Te pierdes y... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no, tío! ¡Tómalo, tío! ¡Qué falle aquello! ¡Agh! ¡Tómalo! Dios, falle eso y... Me costó un gol, me costó un gol Vale, genial, genial, genial El partido pinta bien Está intenso, siempre está intenso ¡Agh! ¡Tómalo, tío! Vamos, 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 chicos Este es el partido Este tiene que ser el partido ¡Este tiene que ser el partido! ¡Este tiene que ser el partido! Madre mía Y eso que casi la fallo O sea, fue como un remate así Girado de cabeza Y casi la fallo incluso Vale, perfecto, perfecto 3 a 1 Madre mía, venga, vamos, vamos, vamos Vamos ahí, vamos ahí, chicos Este es el partido, este es el partido Lo estoy viendo, lo estoy viendo No mames, wey Vamos No Ahí, ahí Sí, señor Al palo derecho Vale, no hay que confiarse Todavía Bueno, en verdad tampoco son palos Bueno, sí, son palos O sea, te lo recalcan como palos Si no, no te pondrían esas líneas ahí Vale, vale, vale Oh, oh, oh Vamos, vamos, vamos No No Oh, vamos, vamos, vamos Sí, sí, sí No hay gas Uff 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 No Vamos No No Ok, no me lo puedo creer, tío Sí, señor O sea, ese despeje de ahí Típico gol del centro del campo ¿Qué centro del campo? De tu propio campo Así son los buenos goles Desde fuera del área Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Oh Perfecto Este va a ser el partido Esto Yo, yo Lo veo Vamos, vamos, vamos Sí, sí, sí Sí, sí No, 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 no Sí, sí Tómalo Tómalo Todo porque no puede dar la vuelta normal No me lo puedo creer Vale, esto hay que defenderlo Como si fuera el último partido que tengamos Esto no puede acabar así Esto no puede acabar así Ya Oh Vamos, vamos, vamos No, 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 no Yes, yes Yes No 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 Sí Sí No, me lo puedo creer Pita, 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 el final Pómalo No me lo puedo creer Primera victoria Wow Al límite Dios Esa salvada épica que hice en último momento increíble Oh, los dos hicimos una salvada Joder, colega Dios Mi primera Chicos, un like por la victoria O sea, un like por Yo pensé que nunca iba a ganar Lo tenía admitido ya En este juego Pero asimilado en este juego Pero Esto se merece un like Se lo merece, se lo merece Yeah ¡Buen aspectos! Tan Capsos ¡Buen aspectos! An